Bueno, y la ley para el cumplimiento con las deudas para la recuperación de las corporaciones públicas, que está próxima a ser firmada por el gobernador, continúa provocando degradaciones por parte de las casas acreditadoras. En la tarde de hoy, Moody's degradó el crédito de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Carreteras y Transportación. El crédito de acueductos fue clasificado como BA3, que es un escalafón más bajo dentro del rango de chatarra. La degradación más dura, sin embargo, fue para carreteras, que fue degradada dos escalafones dentro del rango de chatarra. La perspectiva crediticia para ambas corporaciones es negativa. En su informe, Moody's fue claro al señalar que la degradación responde a la llamada ley de quiebra criolla.